hola buenas tardes estoy en el campo hace un calor impresionante creo que hace hoy 35 grados por ahí pero bien me encanta me encanta pues quería comentar sobre lo que me ha pasado últimamente muchos de vosotros sabéis qué qué la espía es nuestro negocio y también enseñar el español es nuestra pasión aparte de ese trabajo que hacemos también yo trabajo en la terapia y parte de la terapia es mi hobby me encanta y me noto cada vez más ocupado en la terapia porque es obvio es obvio mucha gente ya ya está mal está mal por lo que ha sucedido en el mundo y mucha gente necesita ayuda mucha gente quiere conocerse mejor quiere arreglar cosas ya mucha gente está diciendo ya es la hora de cambiar de hacer algo nuevo y muy bien me encanta y estoy estoy para ayudar a la gente pero lo que pasó hace no sé un mes o tres semanas un mes yo hice una regresión hipnótica vale con una persona y también se llama es como haces una regresión a una vida anterior y luego ayudas a la persona a hablar con su ser superior vale entonces es muy es un proceso súper espiritual es súper espiritual la hipnosis se puede usar y yo la uso mucho para hacer regresiones a momentos en esta vida momentos importantes momentos de trauma cosas y pero también y siempre me ha me ha fascinado es el lado de ver vidas anteriores de hablar con el ser superior y entonces hice ese ese proceso con una persona que tiene un canal con muchos seguidores y qué ha pasado pues sus seguidores han visto el vídeo que hicimos y me han pedido la misma experiencia lea me han pedido una sesión de regresión a una vida anterior y luego hablar con el ser superior ha sido increíble la cantidad de emails que recibí yo en cuestión de una semana o dos siguen viniendo porque la gente sigue viendo esos vídeos y me encanta pero estaba me sentía bastante agobiado porque yo no yo no hago terapia a jornada completa lo hago en mi tiempo tiempo libre encima ya hoy hoy estos días tengo cinco clientes con los que trabajo semanalmente así que estoy estoy bastante ya ocupado con mis terapias pues cintia me ha ayudado ella ya está trabajando de de secretaria de dirección y ella está haciendo las las citas hablando con la gente menos mal gracias cintia por hacer eso y ya tengo todo completo hasta abril de 2022 es increíble me encanta y ese trabajo siempre es un es el trabajo de mi hobby no lo hago para ganar dinero pero claro que ganó dinero pero no es no es el propósito el propósito es ayudar y ahora estoy ayudando bueno estoy al tope estoy al tope estoy al tope y bueno entonces yo tengo un plan porque pienso a ver yo estoy ya completo completo mi horario completo hasta abril otra persona mi amiga hace el mismo trabajo y ella está al tope otra persona a la que conozco está al tope entonces pienso obviamente estos días la gente se fija mucho en el lado espiritual claro y hay una necesidad hay una falta de gente entonces yo voy a preparar un curso para enseñar eso el proceso como como se puede hacer la hipnosis y y la regresión y eso de hablar con el ser superior voy a enseñar a la gente a que a que lo haga porque porque claro que hay una necesidad creo que por lo que hemos pasado los últimos no sé casi dos años ya estamos todos estamos buscando algo un poco diferente ya lo material no nos vale tanto y mucha gente ya quiere algo más allá de lo material y con razón con razón porque lo material no no nos da nada la verdad nada de seguridad nada los no sé los gobiernos la la estructura que nos rodea no no nos da mucha confianza entonces interesante entonces ya estoy súper ocupado entre lights be spanish mis clientes y ahora mis citas para para ver las vidas anteriores y es muy interesante me me está fascinando y estoy escuchando y viendo cosas muy interesantes bueno entonces chicos que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene hasta luego tengo un calor ahora estoy que calor tengo vale hasta luego adiós y 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